Si chavalas y chavales Se acabó Esto No es una broma Es 100% real Se acabó Se acabó de crear otros 3 canales Es que me mamé Acabo de crear otros 3 canales De la industria, ¿cuál de ex? ¿Por qué? ¿Por qué carajos abrió otros 3 canales? A ver, como habrán visto en este canal Durante mucho tiempo he subido contenido Muy, muy variado Desde cosas tecnológicas, cosas de Cinematografía, vlogs, tutoriales He subido de todo Así que YouTube se volvió loco Literalmente, se volvió loco YouTube no sabía a quién recomendarme Recomendarme a algún canal tecnológico Recomendarme como un canal de vlogs Recomendarme como un canal de filmmaker No sabía qué hacer Entonces me dije a mí mismo, bro, ¿por qué me tengo que estar limitando A mí mismo hacer cierto contenido Cuando podría hacer todo el contenido Que se me ocurre en la cabeza Y subirlo en diferentes canales Y así lo hice, chavales He abierto nuevos canales Con ese motivo Poder hacer lo que se me antoje en YouTube Que un día quiera hacer un gameplay Lo subo a Squaldex Game Que un día quiera hacer la review De un micrófono que me vaya a comprar Lo subo a TecnoSqualdex Y les quiero explicar el procedimiento De cómo hacer un videoclip Lo subo a Squaldex Film Y que quiero hacer un videoblog Hablando de cualquier tema De cualquier tontería Que se me ocurra en la cabeza Lo subo al canal principal Squaldex Entonces este video principalmente Es para pedirles su ayuda Son canales nuevos Son canales que nadie conoce Me encantaría Estaría súper feliz Si todos los que estén viendo este video Van y se suscriben a esos canales Me estarían apoyando muchísimo Sé que hay personas del Comipems Que quieren ver videos del Comipems Quédense en este canal En este canal voy a estar también subiendo tutoriales Cosas sobre el Comipems También sé que hay muchas personas Que se quedaron aquí Por el video que hice sobre la PC Vayan a suscribirse a TecnoSqualdex Y si a ti te interesa Ver todos los videoclips Todos los tutoriales que hagas Sobre cómo hacer fotografía Videos O tutoriales de muchas cosas Vete a suscribir a Squaldex Films Pero en verdad Si me quieres apoyar Vete a suscribir a todos los canales Que tengan el nombre Squaldex Estoy loquísimo Lo sé Obviamente al abrir estos nuevos canales ¿Qué va a pasar con este canal Al abrir estos nuevos canales? Básicamente Voy a dejar de subir tantos videos A este canal Ya que este canal Le podía llegar a subir De uno a dos videos Cada semana Pero ahora Como tengo que darle contenido A cada uno de estos canales La cantidad de videos A la semana Va a reducirse Van a seguir viendo videos A lo mejor No tan variados Pero si van a ver videos Más enfocados a vlogs Les voy a platicar Sobre ideas que tengo Muchas veces Contarles sobre la friendzone Sobre cómo conseguir novia Este tipo de cosas Las vas a poder encontrar En este canal Si quieres descubrir Cómo descargar un videojuego Cómo optimizar algún juego Qué tan buenos son Los auriculares Qué tan buenos Un micrófono Qué tan buenos Una pantalla Vente a suscribir A Tecno Squaldex Si quieres ver Cómo creo desde cero Una productora audiovisual Vente a suscribir Squaldex Films Y si te interesan Los gameplays Vente a suscribir Squaldex Game Que por cierto Es el segundo canal Más activo De esta saga De canales Neta Muchas gracias Por todo el apoyo Que ha tenido este canal Somos más de 5 mil personas Sé que les debo El especial 5 mil suscriptores Todavía no lo grabo Pero estoy a punto De hacerlo Así que pues Nada Espero que les haya gustado Mucho este video Si no olviden Darle like Suscribirse Activa la campanita Los quiero mo Muchísimo Se me cuidan Suscríbanse a los demás canales Bye bye No olviden 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 no olv